¡Suscríbete al canal! ¡Milestromcore! ¡Y llegaremos con el Rey de Chocolate! ¡Vamos a ver qué nos van a ver! ¡Useless! Déjala ahí en medio. ¿Qué hace esto? Creo que disparas. ¡Ah, esta cosa! ¡Está culero! No, no, no. Agarra la wrench. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Bueno. Bueno, pues este... Tendremos que vivir con ella. Tendremos que vivir con el desastre. Está bien. Puede ser peor. Igual alguien nos sirve contra el jefe. Fue una Oseman. Todo es posible. ¿Dónde estoy? The Anti-Love Readings. Derecha primero, ¿no? Sí. Las lecturas anti-amor. ¿Es que fue un cabrón? Do Chin- tipo. Sí, yo. Un... Bien. ¡Ay! Sí, sí, sí. ¡Así, sí, sí! Continuemos ¿Qué hay ahí? Me pregunto un regalito Por favor que sea ¡Bim! Ya, eso no funcionó La próxima gema La próxima gema va a quitar la de tal Sí ¿Arriba primero? ¿Quieren hacer los clústeres primero? Si quieres Cuidado, Rafa, adelante ¡Ah, muera, señor equilátero! ¡Bleaah! 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 ¿Qué está pasando allá? ¡No sé! ¡No sé! ¡Ah, fue ese idiota! ¡Ese idiota activó los! ¡Aaah! ¡Ah, bien! ¿Ya estás? ¿Por qué otra vez ustedes? ¡Ya no hay agua aquí! Creíste que no podíamos existir en el espacio Pero era yo digo ¡No, somos naves espaciales, idiota! ¿Vortex? ¿A dónde nos lleva? Cajita ¿Qué te dice? ¡Voy, voy, voy! Ok, arriba hay más, ¿no? Vamos a ver si arriba hay algo, sí Puede ver que hay arreglado Para quitarnos esta pinche... Y después nos matamos al Vortex ¿Al Vortex? ¿Por qué al Vortex? Porque... Sí, seguramente es un teletransporte ¡Ah, amigos! ¿Qué amigos? Ah, claro Y tú Tienes que estar aquí tú A ver, ya Ven acá Vamos a matarte ¡No te muestras! ¡Vámonos! ¡Ah, quítate! Ahí hay otro Ah, es un super abejorro Voy a lanzarle ¡Sí! ¡Arriba! ¡No, no hay arriba! ¡No hay arriba! ¡Son dos! ¡Adiós! ¡No tenemos de otra! ¡Ah! ¡Sácanos de aquí! No puedo moverme ¡Es hijo de la chingada! ¡No se muere! No, ya volvimos, verga ¿Es still going? ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡No mames! Nada más vi la vida Había que cruzar El chiste no era No Había que cruzar ¡Vaporizados! ¡Anoda! Bueno Ya se nos quitó la de metal Sí Vamos a ver ¿Qué nos va a dar? ¡He dicho metal! Ponla en el gemato Vamos a quitarlas No puedes ¡Qué perros! ¡Te inojo! Ahí pues ¡Ah! La wrench Nos llevamos, ¿no? Sí Sí La llave de tuérecas Ahí, déjala Hay que sacarla Porque no se desaparece Creo Ahí Vámonos Bueno, ya no tenemos La bola esa estúpida No, ya tenemos Ya tenemos el sniper Bueno, ya sabemos primero, ¿no? Bueno, quién sabe El pinche más puede ser diferente Oh, sí Estamos en el otro lado Completamente Para aquí a la derecha ¿Quieres que me lleven los cuchaps? Sí, llévate Un ratito el escudo Va Mira Mira Los enemigos Los enemigos Los enemigos Los chaps Muerte Ah, no te muevas Cobarde No se desolvide el gemato Ajá Voy por el gemato Acércate a ellos Si puedes Está bien Mejor déjalo así Son tres Abajo Abajo No, no ¿Qué es esto? Ventisca espacial Este lugar es horrible ¡Aaah! ¡Aaah! Ese lugar es una posilga ¿Cómo te muere De jupiness ¿De jucame? Más ¿De jup Progressal? ¡Dios! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Dispárale esa madre! ¡No! ¡Ah! ¡Sí los agarró! ¡Ahí va! ¡I'm just gonna stay here! ¿Ya no? Ahorita nos acomodamos. ¡Rigalo! Voy a ver qué es. ¡Power! ¡Arriba! ¡A la izquierda! ¿Aquí? ¡Ajá! ¡Load power! ¡Está más cochinona! ¡Unlimited power! Ok. Primero a la izquierda, ¿no? Sí. ¡Ay! ¡Ay! Supongo que arriba. ¡Uah! 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 ¡Mira! ¡Porque estamos en Worldcake! ¡Ahorita no! ¡Ahorita no! No hay nada más aquí. No, abajo. Abajo, ok. Ok. Ahí a la derecha hay uno. Ahí hay uno. Supongo que me subo. Si no, acércate y ya mato. Voy. ¿Qué se murió? ¡Oh, no! ¡No una de esas! ¡Vámonos de aquí! ¡Doug! Aquí sí hay espacio. Sí. Ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Más abajo. Es para lo que quieras, maldita. Supongo que el vórtice azul está allá, ¿no? Sí. Ok. Podemos tomarlo y agarrar a los amigos. Pero ahorita hay que ir a la nube, primero. Vamos a ver qué hay acá y luego ya podemos tomar el vórtice. Ajá. Aquí escucho. Sí, ahí están. Disparale esa mierda. Accionala, pues. Ahí está. Ok. Si puedes, pégales desde ahí. Por si sale una bomba. Ajá. 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 No, solo fue triángulos. Ajá. 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 No más fuego o muerte. Ah, no llegan. Ya. Ya refuelí su mierda. Creo que llegamos a subir. Normal, ¿no? Ah, entonces nos regresamos al vórtice. Mejor. ¿Krimp por vida? Antes de tomar el vórtice. ¿Estás lejos? Eh. Así que vamos. Mas iba a estar manejando así, capitán. Perdón, perdón. Ya no llegamos. Vámonos. 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 Le, 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 le. Hemos arribado Ok, la otra vez estaban acá, ¿no? Ahí arribita Nada más que vamos a posicionarnos Para que podamos escapar Sí Flagelo No Vamos abajo Podemos tomar el vórtex Si explota podemos tomar el vórtex y luego regresamos Si Desde ahí dispararles Espera, espera Ya Sube, sube, sube Ah no Son los culeros Son los cara de caca Vámonos de aquí, de estos cara de caca A ver, quisiera verlos, seguirnos por aquí Podría haber algo ahí Seguramente Pero tenemos que regresar con los cara de caca Pues si, vamos O podemos ir hasta arriba para agarrar el vórtice rojo Digo que aquí, chingos madre Si se puede Hay que ir, hay que moverse de aquí Que se prende el vórtice otra vez ¿Ya? Supongo que ya, ya Ya se prendió Se fueron los cara de caca Ah, que mágico El plan, el plan funcionó Uh-huh Au Au Ay, güey, hijo de puta No 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 tesoro vamos a abajo hay más amigos oh por dios ya veamos la ruta correcta no lo sé capitán todo está fríosmente calculado lo que sí es que casi no tenemos vida si rescatamos a un amigo no sube está angosto aquí ah bien ok ok y ese ya para de salida supongo han de ser los últimos dos tiene que vayamos primero por el de la derecha sí ¿el de acá abajo? sí el de abajo a la derecha ah y hay un regalo ¿qué es? beam arriba por acá ¿no? sí todo abajo todo abajo todo abajo cuida con el vórtice nada más no lo vas a tomar tenga eso señor equilátero por acá por acá ¿verdad? por acá ¿verdad? mhm por acá ¿verdad? por acá ¿verdad? ah ahí está derecha derecha y abajo por ahí son dos va a ser mucho no no son los ya mato ya mato ya mato activa ya mato Rafa oh vida oh no ya muy tarde que esperar que se recargue el llamado por si aparece así como la mierda total pásame el agua mientras que no puede alguien tomar un vaso de agua aquí tranquilo ya basta chingadera bueno ya está ya mato ok dispárenle y nos vamos a ver espera hay que matar ese acoso no es un cara de nalga vida y más vida vámonos vámonos de aquí no importa lo que era nosotros nos vamos de aquí son caras de nalga activa ya mato activa ya mato voy a tomar el portal no creo que sea necesario estamos teniendo buen termopilazo ok ¿dónde está el otro? a la izquierda ah no ya we have to ahí está la salida de todos modos así que we're gonna put ok por arriba sí por arriba sí abajo está cerrado ok esto es el infierno no no yo digo que ya vayámonos a la salida está bien está bien son dos un super regalo luego vemos que es luego vemos que es mami estoy mareado ¿dónde está la salida? ahí y a la izquierda ahí está that's your exit bro lo siento amigos lo siento ya no es 27 ¿hacemos el jefe? sí ya para ver si igual y está cortado ahora lo van sí lo descubrirán pronto así es si hay tres o cuatro partes no hubo amigos de bonificación hubo tres a ver de metal arriba arriba con el yamato no 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 ahí donde están tiradas el yamato no puede y esta es metal también qué porquería el nexo anti amor power el shield maybe no sé pues si quieres a lo mejor da más grande no lo sé ahorita tiene una de power y una de tendría que quitarlas ajá vamos a ponerla ahí está perro es más grande es como la mitad está bien mejor esa de power la podemos poner ¿yamato? ¿yamato metal con beam? ¿qué hace eso? ¿shall we find out? yes bueno está bien está interesante está interesante vámonos vámonos ya sin nada sin si nada 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 vamos a ver el jefe con el arma interesante The Star King no si es una persona oh dios me es horrendo ah esos amigos tienen demasiado amor no sé wow bueno es muy grande ah mira no que putazo no mames oh ok si los puedo defender con el escudo ya para la otra ya sé ah perdón tranquilo tranquilo hombre demasiado entusiasmo capitán cuidado capitán ya 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 oh we have this bro we have this oh arriba de rebote natural vámonos aquí por supuesto eres el rey de los cara de nalga tira bombas se teletransporta cuando se teletransporta suelta su collarcito bueno su su aro de cosas ayúdeme detrás uy un poco virtud es que son beams esos no los puedo detener yo por eso atrás atrás eran las bolas a la izquierda pues las bolas esas sí las puedes romper un diamato le va le va dio completamente wow ya mató wow bra no aleja esa porquería ahí está capitán con menos entusiasmo no es que cuando me pegan se me puede traer la nave no alcancé a llegar abajo que son muchos aló clave general kenobi ok pues vida ah power ok no funcionó llamato así no el llamato así entonces quieren ponerle roja a ver qué pasa pues a ver sure do it pero te sirvió más el el shield grande ah si no mira si no de todas las veces tenemos un chico de metal para ponerla como con el super so me sirvió me sirvió que te sirvió un shield grandote es que tú estás chiquito si me sirvió quítale 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 y vamos a ver qué nos dieron ahora podemos poner dos amarillas en el llamato no me acuerdo qué es el amarillo no creo que no entonces tenemos dos amarillas ¿no? creo que era este así tenemos dos amarillas sí tenemos dos amarillas we could touch to it if you want casi no usamos el llamato vas vamos a ver wow es tan hermoso ok ok hay que usarlo más sí vámonos pero ese no da toda la vuelta ¿no? no es como media vuelta es como media vuelta nada más hay que apuntarlo ahorita que esté vulnerable se lo echas en la G voy shield voy a echar el llamato ahorita que se dé la vuelta cuidado no menos empujó a la otra mira lo que puedes hacer es detenerlas hasta eso con el escudo no sí se puede pero el problema es que luego salen muchas se lo echas se le llama y se le llama ¡ay cabrón no mames! ¡ay cabrón no mames! ¡ay cabrón no mames! Y lo vamos a soltar de toda la cara. Pedazo de animal. Ya está. ¡Suéltalo! ¡Aaaaaaaaaaaaa! Se le pegó, se le pegó. Estuvo bien, estuvo bien. Ya se va a morir. Estúpida bomba. ¡Dios mío, ese ya mato! No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. Royal pupils. Pupilas reales. ¿Es Andros, entonces, ese güey? Es Andros. So, Andros, you show your true form. Supongo que esperaban que tuvieran muy poquita vida o algo así porque están como pinchonas, ¿no? Sí. Supongo que es porque sí, están esperando que ya sea el final y estés medio madradillo. No esperaban el doble amarillo. No mames, lo mató de esas mierdas. Está en paz ahora. Ahora que está muerto, está en paz. ¡Ah, no! ¡Campaña completa! Terminamos el juego. ¡Flapper! ¡Flapper! Hemos destruido 1200 enemigos, más o menos. Y el universo tuvo a mortales, supongo. En la forma de un Yamato. ¡Fuerkísimo! Vamos, ingenio Conejo. ¡Esto es amor! ¡Esto es amor! el reactor ardor fue construido y la paz regresó a la galaxia se cantaron canciones de aventuras y se bailaron en todos los mundos del cosmos y hasta las estrellas mismas restauradas a su gloria tintineante se aseguraron que los que los lovers fueran recordados para siempre y se acabó y se acabó ya acabamos por fin lovers en Danger Space Time se acabó esta transición de inicio de año ya se acabó entonces pues vergas muchísimas gracias por habernos acompañado en el siguiente episodio será un juego completamente diferente así que chingón banda nos vemos bye todo el contenido de 3 gordos bastardos es en parte posible gracias a su apoyo en Patreon usted es una toda madre banda de igual forma los invitamos a darse una vuelta por la tienda 3GB que está llena de parafernalia cargada de gordeo reiteramos nuestro agradecimiento a todos nuestros Patreons del mes de enero entre los cuales se encuentran Aldenberg Sánchez Elmer R Isaac BR Edgar Santiago Omar Najera Corona Diego Gómez Flores Ricardo David X Eduardo García Castillo Saúl Rivera 82 César Enzo Santander El pinche Alex Víctor Hugo Martín Domínguez Mr. Roy Carlos Morando Gabo Ver Aaron Álvarez Jorge Medina y Darío Rosas Muchas gracias banda nos vemos a la próxima Más